Muchacha borra esa fecha del duraznero Te olvida que una mañana de sol radiante te conocí En mí es tu piel tan blanca como tu sueño Y en el oro de tu pelo mi vida triste se encandiló Sin embargo tu ternura tesoró mí Se fue metiendo en la savia de este cariño por ese amor Porque cuando se alejó por Dios te curó mi corazón No estaba solo porque he sufrido yo por los dos Porque cuando se alejó por Dios te curó mi corazón No estaba solo porque he sufrido yo por los dos Música Sin embargo tu ternura tesoró mí Se fue metiendo en la savia de este cariño por ese amor Porque cuando se alejó por Dios te curó mi corazón No estaba solo porque he sufrido yo por los dos Porque cuando se alejó por Dios te curó mi corazón No estaba solo porque he sufrido yo por los dos Música Música Música